La película comienza con Michael Myers de niño matando porque sí a su hermana mayor y de ahí lo mandan a una institución para psicópatas o algo así. Los años pasan, el tipo parece que una noche se escapa, en la que el Dr. Loomis y su asistente andaban por ahí. El caso es que éste le da fan el auto y se va. De esta manera vuelve a su barrio y hace lo que mejor sabe hacer, acosar gente. Y vayan acostumbrándose porque lo van a ver así durante un buen rato en la película. Después ya de una hora arrancan las matanzas, como esta, esta y esta. Pero la que se salve de pedo y creo que en ningún momento la presenté es Lori. Ella es una chica que es una estudiante, nuestra protagonista y una niñera en sus ratos libres. La cosa es que ella es salvada por el Dr. Loomis, quien le dispara a Michael, pero obviamente éste no muere y la cosa termina ahí, en suspenso. Seguimos con Halloween 2, Michael vuelve y como no tiene un cuchillo va a ir buscando uno nuevo. Luego vemos a Lori, quien es llevada al hospital y a Michael caminando en la calle como si nada. El Doc lo ve y lo quiere cagar a tiros, pero aparece un auto de los canas y lo choca. Pero obviamente éste no era Michael, el verdadero andaba en camino al hospital. Donde se pone a matar gente y como Lori ya se las venía a venir, se pega el yaje de ahí. Más adelante vemos al Doc y a su asistente y descubrimos que Lori y Michael son hermanos. Éste llega al hospital y vuelve a cagar a tiros a Michael, pero después Michael le clava el cuchillo al Doc, le dispara. Y el Doc, ya jugado con todo, abre unas garrafas de gas y hace explotar todo. Obviamente dándole la chance a Lori que se yaje de ahí. Michael sale todo quemado y a Lori la llevan a otro hospital. Pasamos a Halloween 3. Aquí la cosa se fue a la mierda porque no tiene nada que ver con Michael Smiles. Es más, ni siquiera aparece aquí. Se trata de unos científicos que ponen unos chips o una máscara, enloquecen a gente, matan y etc. No tienen nada que ver, básicamente son científicos locos. Así que pasamos a Halloween 4. En esta cuarta parte Michael estuvo en coma por 10 años. Aquí nos enteramos que Lori está muerta, pero no nos explican por qué. Pero lo que sí nos enteramos es que Lori tuvo una hija. También, vamos a descubrir que el Doc sigue vivo de pedo. Él ve que la ambulancia de Michael tuvo un accidente, pero obviamente el Doc sabe que no fue tan así. Ahora Michael se pone a matar gente y va a conseguir su máscara de por ahí. Pasamos a ver a la sobrina de Michael, quien va y se compra un disfraz y aquí es donde se encuentra con su tío, pero después desaparece. El Doc llega al pueblo en la noche de Halloween para advertirle a la canera y a todas las personas porque saben que esto no es joda. Entonces, nuestros protagonistas se esconden en una casa. Pero la cadada es que justo Michael estaba en esa casa. La sobrina de Michael sale de ahí y llega al Doc al rescate y se llevan a la niña, pero no contaban con que Michael se les apareciera por debajo del auto. Mata a estos tipos que iban ahí, pero después la que va manejando se calienta y lo choca. Después llega la cana y entre todos lo cagan a tiros. Después parece que todo ya terminó y que están a salvo, pero no. Nos damos con que lo de ser psicópata viene de familia porque vemos a la sobre de Michael que acaba de matar a una persona. Halloween 5. Nos encontramos a Michael quien se cayó al agua y fue cuidado por este viejito. Vemos que la sobre de Michael tiene pesadillas o algo así. También vamos a ver una conexión entre la sobrina y el tío y Michael va y mata al viejito que lo estaba cuidando. Y más tarde a la lluvia, el Doc se va por ahí y empieza a utilizar a la sobrina para poder ya estrear a Michael. Mientras este andaba acosando y matando gente por ahí. Como detalle, vamos a ver a una persona vestida de negro. Después de un rato, el Doc y Michael se encuentran en la mismísima casa de Michael. Pero este lo golpea y después va y mata al Kana que tiene que cuidar a la niña. Pero después de tantos quilombos, el Doc improvisa una trampa y atrapa a Michael. Y este termina en Kana. Pero, ¿se acuerdan de hace rato que les hablaba de un tipo misterioso que aparecía de negro? Bueno, este va y hace un quilombo de la concha de la lora y libera a Michael. Pasamos a Halloween 6. Una mujer está dando luz y el bebé termina en una cosa onda, ritual satánico. Una mujer la ayuda a escaparse, pero la matan en el proceso. Esta toma un teléfono y llama, pero debido a las intensas lluvias, las líneas no funcionaban. Pero quien sí alcanzó a escuchar fue el Doc, pero ya es demasiado tarde. Más adelante descubrimos que el bebé que nació fue Jamie, la niñita de la película anterior. Y encima resulta que este tipo que está aquí es Tommy. El chico a quien Lori cuidaba cuando era más pequeño, en la primera película. Después nos damos con que una familia vive ahí, en donde era la casa de Michael. El Doc va y les advierte, pero esto resulta ser el pedo. ¿Y te acordás que en la secta que apareció al principio? Bueno, resulta que el colega del mismísimo Dr. Loomis es quien estaba a cargo de todo esto. Y después vamos y vemos más matanzas por parte de Michael. Pero la cosa termina con Tommy y la chica de la cual no me acuerdo el nombre cagando a palos o Michael. Halloween 7. Lori sigue atormentada por todo lo que pasó en la película anterior. Y en esta película Lori no tiene una hija, sino un hijo. Y Lori continúa viendo a Michael. Y el hijo se va por ahí con su novia y sus amigos. Después Lori le cuenta a su pareja que ella es la hermana de Michael, que se cambió de identidad, etc. Esta más tarde se preocupó por su hijo. Y qué bien que hizo preocuparse porque después Michael va y empieza a matar a sus amigos. Después se da cara a cara con Michael. Y después vemos una pelea de hermanos en donde se hacen de todo hasta que este se cae y se golpea. Después aparece la cana y se lo lleva. Pero como sabemos, el tipo no muere con nada. Así que Lori toma la decisión de llevarse al vehículo donde llevaban a Michael. Todo para terminar cortándole la cabeza. Pasemos a Halloween 8. La resurrección de Michael. Lori aparece en un neuropsiquiático y nos damos con que Michael nunca murió. Sino que este cambió de lugares con un paramédico que estaba ahí. O sea que mataron a uno que nada que ver en la película anterior. Así que Michael va y busca a Lori matando gente en el proceso como de costumbre. Pero la cosa termina con Lori atrapando a Michael. Pero como esta duda de si realmente sea Michael o un impostor. Esta intenta quitarle la máscara. Pero al tratar de hacer esto se cae. Pasemos a estos chicos que están en un reality show. Y lo que tienen que hacer es pasar una noche en la casa de Michael Myers. Y todos los espectadores piensan que todo lo que ven son efectos especiales. Pero en realidad los están matando. Michael Myers va matando a cada uno de los participantes. Pero al final esta chica toma una motosierra, prende fuego todo. Y en consecuencia prende fuego a Michael también. Pero estos dos chicos sobreviven. Después vemos que se llevan a Michael Myers. Pero como sabemos este nunca muere. ¿Qué película quiere ver en 5 minutos o menos para la próxima? Comenta abajo en Facebook, Twitter o Instagram. Clavele un me gusta, suscríbete y campaname debajo. Hasta la vista. Hasta la vista, baby.